El Espíritu Santo De los cuales yo soy el primero Pero Cristo Jesús me perdonó Para que fuera yo el primero En quien Él manifestara toda su generosidad Y sirviera yo de ejemplo A los que habrían de creer en Él Para obtener la vida eterna Al Rey eterno Inmortal Invisible Único Dios Honor y Gloria por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Alabad siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre De la salida del sol Hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que Él se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Jesús decía a sus discípulos No hay árbol bueno que dé frutos malos Ni árbol malo que dé frutos buenos Cada árbol se reconoce por su fruto No se recogen higos de los espinos Ni se cosechan uvas de las zarzas El hombre bueno saca el bien Del tesoro de su bondad que tiene en su corazón El malo saca el mal de su maldad Porque de la abundancia del corazón Habla su boca ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo Yo les diré ¿A quién se parece todo aquel que viene a mí? Escucha mis palabras y las practica Se parece a un hombre que queriendo construir una casa Cabó profundamente y puso los cimientos sobre la roca Cuando vino la inundación Las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa Pero no pudieron derribarla Porque estaba bien construida En cambio el que escucha la palabra Y no la pone en práctica Se parece a un hombre que construyó su casa Sobre tierra, sin cimientos Cuando las aguas se precipitaron contra ella Enseguida se derrumbó Y el desastre que sobrevino a esa casa Fue grande Lo que causan exactamente ¿ции Un hombre que 못 tengas innecesivamente? ¿Quién se hagan creado Aunque pervino mucho No alguien que me gusta Que por el que os días Que te la quemita حتunk في roca